Muy buenos días, ánimos, ya levántese, hoy es martes, casi miércoles, mitad de semana, 8 con 2 minutos y vemos como esta mañana se encuentra un poco nublado, escasa nubosidad, las temperaturas van a estar muy elevadas en el resto de la semana, así que por favor extreme sus precauciones, hidrátese muy bien, tome mucha agua, cuídese muy bien, las temperaturas en el área metropolitana se encuentran muy agradables entre los 24 y los 23 grados, 24 es el caso para el Obispado, Escobedo, San Nicolás, Apodaca, Juárez, Cadereyta, Guadalupe, Estanzuela, 25 destaca San Bernabé, 23 en García, Santa Catarina, Cumbres y en San Pedro. El día de hoy estamos esperando alcanzar una temperatura máxima de 37 grados, cielo completamente despejado, un día muy soleado, así que por favor cuídese muy bien en el periodo de la 1 a las 4 de la tarde, por favor traten de hacer actividades dentro de la casa, con los niños, pueden colorear, cocinar un pastel, muchas cosas que podemos hacer, el miércoles y el jueves regresa una ligera banda de nubosidad alcanzando máxima de los 37 grados para miércoles y jueves, los siguientes 5 días de la semana las temperaturas se mantienen constantes entre los 36 y los 37 grados con escasa nubosidad para viernes, sábado y domingo, en los 36 lunes y martes alcanzando máximas entre los 37 y los 38 grados. La salida del sol fue hoy a las 7 con 5 y esperamos su puesta a las 8 con 29, teniendo un total de luz solar de 13 horas con 24 minutos. Nuestra fase lunar actual es un cuarto menguante que entró el sábado 23 de julio a las 0 horas con 2 minutos y recuerda, la alegría compartida es una alegría doble, así es que hay que reír mucho, ánimo y seguimos con más información de las noticias.